Mi alma bonita, recuerda que tus defectos son los que te hacen humano y que a pesar de que pienses que estás roto, hay un mar de belleza en tu dolor, en tu aflicción y en tu tristeza. Y esa belleza radica en que estás aprendiendo a ser más fuerte y a reconocer tu individualidad como alma. Respira hijo mío, sé paciente y confía en la vida, deja ir todo aquello que sabes que te lastima, suelta todas aquellas voces que te dicen que no eres suficiente, que no eres capaz, porque quiero decirte que sí lo eres. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hoy quiero recordarte que eres una persona hermosa, valiosa y capaz. Eres un ser mágico con capacidades infinitas y únicas de transformación. Hoy quiero que sepas que vales el mundo entero y que mereces todo lo bueno, bonito y sano de este universo. Hijo mío, no hay premio o castigo en tu día a día, solo consecuencias de tus actos. Arcángel Uriel se hace presente en este mensaje divino y te trae este consejo, dice así. Mi alma bonita, jamás dudes de tu gran valor como persona. No permitas que nadie te menosprecie o ponga en duda tus virtudes. El que no te sepa apreciar, amar y respetar, no debe tener lugar en tu vida. Dentro de cada persona hay un dolor que nadie conoce. Sacrificios que nadie sabe, cicatrices que todavía no han curado y sentimientos que nadie podrá juzgar. Porque nadie ha llorado las mismas lágrimas ni ha sufrido el mismo dolor. Hijo mío, sí y no, son palabras cortas pero fuertes. La mayoría de tus problemas son por decir sí, demasiado rápido y no, demasiado tarde. Recuerda, el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron, no seas uno de ellos. Entiende que nadie es más feliz que aquel que sabe disfrutar de su propio espacio, sin sentirse solitario. Las energías del arcángel Uriel te dicen, nunca tengas prisa, haz todo en silencio y con un espíritu en calma. No pierdas tu paz interior incluso si todo tu mundo parece molesto. Recibe ahora el decreto del día, dice así, la vida y el universo están de mi parte, me apoyan totalmente y me dan todo lo que necesito. Siempre estoy en armonía y en perfecto equilibrio con la vida y el universo. Gracias, gracias, gracias. La vida y el universo están de mi parte, me apoyan totalmente y me dan todo lo que necesito. Siempre estoy en armonía y en perfecto equilibrio con la vida y el universo. Gracias, gracias, gracias. La vida y el universo están de mi parte, me apoyan totalmente y me dan todo lo que necesito. Siempre estoy en armonía y en perfecto equilibrio con la vida y el universo. Gracias, gracias, gracias. Mi hermosa alma de luz, solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te preocupes. Honra a tus maestros y a tu prójimo. Demuestra gratitud y gana honradamente el pan de cada día. No te desanimes, esfuérzate, continúa dando lo mejor de ti y nunca quites esta frase de tu mente y de tu corazón. Cosas buenas le esperan a quien insiste y persiste. Arcángel Uriel te alienta con este decreto de gratitud. Querido universo, hoy agradezco absolutamente todo. Todo ha sido necesario para ser y estar aquí y ahora. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, siembra lo mejor de ti. Lo que das de corazón se queda aunque te vayas. La persona que llega es la persona correcta. Todas ellas pasan por tu vida y dejan un poco de sí y se llevan un poco de ti. Entiende que todo suma en la vida, hasta lo tóxico, porque resultan ser tus grandes maestros. Mi querido ser de luz, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Todo pasa como tenía que haber pasado y no podría ser de otra forma, hasta el mínimo detalle tenía que haber sido de esa manera. Él si hubiera no existe, no cree situaciones hipotéticas. Eres una casualidad llena de intención y todas las situaciones son perfectas. En cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo se da cuando ha de darse. Todo pasa en el momento indicado, ni antes ni después. Quizás esto sea una señal para abrirte los ojos y mostrarte que ahora es el momento para dejar ir, para despedirse. Recuerda que nada es casualidad, que todo tiene su momento en tu vida y su por qué. Hijo mío, no podrás evolucionar hasta que aceptes que no siempre recibirás lo mismo que das. Por eso, da lo mejor de ti a quien realmente valga la pena. Lo que los demás piensen o hagan está fuera de tu alcance, no puedes manejarlo todo. Entiende que algunas cosas pueden escapar a tu comprensión humana. Mi alma bonita, algunas personas no se disculpan porque no lo sienten, porque su evolución personal no se lo permite. Recibe ahora el Código Sagrado 1015. Este poderoso código es para eliminar los celos. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta. Y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración al Arcángel Uriel para bendecir tu dinero. Arcángel Uriel, bendice todo mi dinero, mis ahorros, mi empleo y mis bienes materiales. Ilumíname para que pueda usarlos con sabiduría. Permite que siempre reciba nuevos ingresos, que sea abundante cada día, que nunca nada me falte y que siempre tenga la disponibilidad de ayudar a quien también lo necesite. Amén. Hijo mío, los ángeles te recuerdan que ellos se comunican contigo a través de la intuición, los pensamientos, las nuevas ideas que llegan a tu mente. Si estás leyendo esto es porque te están afirmando su comunicación. Mi alma bonita, te envío toda la luz, el amor y la energía que necesitas. Hoy el cielo te sorprenderá porque tu oración fue escuchada. Abre los brazos y recibe este hermoso galardón. Siente el gozo de disfrutar la vida. Recuerda que eres un ser bendecido y próspero. Ábrete a recibir una enorme bendición. Arcángel Uriel, me doy permiso para recibir. Sé que en realidad estoy creando un suministro de energía, de autoestima, de fe y de gozo para disfrutar y compartir con los demás. Gracias, Arcángel Uriel, por la abundancia ilimitada y las grandes oportunidades que abres en mi vida, las acepto con gratitud. Amén. Te amamos mucho, hijo mío. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.